Seguimos en la noche. El borrador del acuerdo entre el gobierno colombiano y el grupo terrorista de las FARC tras los acercamientos exploratorios en la Habana, Cuba, contempla un cese el fuego bilateral y la terminación de las hostilidades, pero no contiene fechas para este punto, considerado crucial para el desarrollo de las negociaciones. En comparación con el acuerdo programático de las FARC de 1993, el borrador no plantea cambios en la doctrina militar, pero sí en lo relacionado con el narcotráfico. El carácter de las fuerzas militares y el enfoque de la lucha antidrogas aparecen también en el acuerdo programático de las FARC suscrito hace 19 años. Entonces el grupo terrorista consideraba que las fuerzas militares deben atender a la doctrina bolivariana, las fuerzas militares tendrán presupuesto para un país sin guerra y no combatir el narcotráfico por la vía militar, sino como un problema social. En el borrador del acuerdo que estaría por suscribirse en la Habana entre el gobierno y las FARC no aparece un punto sobre cambios en el estamento militar, pero sí referencias a la guerra contra el narcotráfico y al control de las organizaciones criminales a su servicio. Y revisión de la situación de personas privadas, procesadas o condenadas por nexos con las FARC. Sin embargo, el acuerdo no prevé fechas para el fin de la confrontación ni tampoco para la desmovilización del grupo criminal, asuntos que serían objeto de definición una vez instalada la mesa de conversaciones y en el acuerdo final. En el borrador del acuerdo aparecen contempladas medidas para garantizar la verdad y reparación para las víctimas de las FARC, pero no hay un punto específico sobre el sometimiento a la justicia de los cabecillas del grupo terrorista. General Harold Bedoya, estamos de acuerdo en que el punto del cese de hostilidades debe darse, sin embargo no hay una fecha y ya empezaron los diálogos. ¿Qué puede estar pensando un soldado en este momento? ¿Estamos en una tregua tácita en el país? Pues estamos hablando de diálogos con el presidente de la república a la cabeza y las FARC haciendo terrorismo en todo el territorio nacional. Entonces hay un dilema, ¿qué se hace? ¿Se combate a los terroristas que están atacando por todas partes o se hacen diálogos? Eso es una contradicción, la mente del soldado, recordemos que el soldado está preparado para enfrentar a los criminales en donde estén. Porque él es el responsable de la soberanía, de la independencia, de la integridad territorial, del orden constitucional, de la vida, de la honra y de los bienes de todos los colombianos. Y le ponemos talanqueras a nuestros soldados, al punto tal que ni siquiera la defensa territorial se le está permitiendo. En el Cauca no lo están dejando actuar. Las comunidades indígenas, estos del CRI, ya están unidos en mesas de negociación. Y yo pregunto, ¿el ejército está combatiendo en el departamento del Cauca? Le garantizo que no. No. Y ahora que están diciendo que los cursos del ejército se van a suspender porque nos fuimos para la guerra, ¿no? Antes de que las FARC acabe con este país, digo, el dilema de los soldados es, ¿qué hacemos si dentro de dos meses se firma la paz? ¿Y qué hacemos si vamos a la guerra y nos vamos para la cárcel, como está sucediendo ahoritica? Hay más de 4 mil hombres, entre oficiales, suboficiales y soldados, en las cárceles militares. Ya no caben en los cuarteles y en estas condiciones hay una desproporción. Las FARC sí tienen fuero, no lo llamemos finitar, puede tener un fuero narcoterrorista. Ellos pueden matar, extorsionar, asesinar y tienen la impunidad garantizada. Y por eso están actuando así. De manera que pensemos que si vamos a dialogar al ejército, antes del diálogo hay que darle todas las garantías. Y no puede haber cese bilateral, porque el ejército tiene que cuidar 46 millones de colombianos. Y las FARC son 4 mil o 3 mil o 10 mil, pero ¿y el resto de millones quién los cuida? Señor Pedro Medellín, sobre esta posibilidad de que haya una baja en la moral de las fuerzas militares, que puede ser una consecuencia de las negociaciones de paz. ¿Cómo enfrentaría el gobierno colombiano el hecho de tener 8 o 10 años de un ejército combatiendo firmemente a terroristas, a criminales y ahora posiblemente teniendo que verlos dándoles la mano al presidente o en el Congreso? Mire, yo en estas cosas creo que hay que ser muy realista. Primer tema. Estamos en una época en donde las amnistías y los indultos, etcétera, no van. No, existe la legislación penal internacional y podemos en Colombia acordar una norma que le da una serie de perdones. Los delitos de lesa humanidad no son prescriptibles y cuando se demuestra que la justicia del país no funciona, entra subsidiariamente la justicia penal internacional. Entonces, en ese escenario, estos temas de que no va a haber justicia no puede ser, no va a haber impunidad y aquí tenemos justicia internacional en ese sentido. Segundo, sobre el tema de la moral militar. Creo que la moral militar ha sido afectada de manera muy fuerte, no solamente por una serie de hechos que han puesto a las Fuerzas Armadas contra la pared, ha sido también debilitado por un proceso de agotamiento y de exigencia o de sobreexigencia que ha afectado seriamente la capacidad del soldado. Yo creo que el honor militar comprende también la posibilidad de si el Estado y el jefe de Estado llega a un acuerdo con un grupo insurgente, se llega a la paz, si estos señores aceptan la legislación colombiana y se someten a la legislación, el soldado tiene la obligación de respetar esos acuerdos y asumir clarísimamente que esa es su obligación constitucional. Expresidente Uribe, en estos momentos que se empieza a hablar de negociaciones, de acercamientos de paz, ¿cree usted que debería haber un mensaje contundente a las Fuerzas Militares de Colombia? Ha habido el mensaje contundente, el presidente dijo que no van a olvidar la seguridad en ningún sitio del territorio, pero es que las han venido desmotivando. Todas las Fuerzas Militares se encuentran en ese dilema al que refería el general Bedoya. Y si yo soy soldado, policía oficial o suboficial voy a decir ¿para qué me voy a exponer yo si lo que quieren es negociar? Pero mire, están hablando de cese bilateral al fuego. Por Dios, uno no puede poner en pie a igualdad las Fuerzas Militares con las guerrillas narcoterroristas. Aquí lo que hay que exigir es una cese de actividades criminales unilateral al terrorismo. En el acuerdo, que para negociar el tema del narcotráfico, van a negociar el tema del narcotráfico con uno de los carteles más poderosos del mundo, si no el más, que es la FARC. Es un inaudito que con uno de los grupos terroristas van a examinar la política frente al otro grupo terrorista, los paramilitares. El Estado no puede hacer acuerdos con un grupo terrorista sobre la manera como esclarece la verdad de las atrocidades que cometió el otro grupo terrorista. Eso es inadmisible. El doctor Pedro Medellín dice, y estoy de acuerdo con él, la legislación internacional hoy no permite amnistías, insultos, alitos de leso, majidad, atroces, etc. Pero es que aquí con el marco para la paz buscaron la manera de decir, este delito es prioritario, este lo estudiamos, este no. Entonces, por la vía de priorizar y de seleccionar, muchas conductas pueden quedar impunes. Y si a eso se le suma una participación internacional de Noruega, Finlandia, diciendo que es primero la paz que la justicia, pues nos están abriendo un camino hacia la impunidad. La moral militar no se afecta por la sobreexigencia. Al contrario, lo que se afecta es porque los militares ven crecer un problema terrorista en el país, como ha vuelto a recrudecerse y al mismo tiempo a ellos los frenan hoy no los dejan actuar debidamente contra la guerrilla, debidamente contra el alba crimen. Y el honor militar se ofende, estimados amigos, cuando a los militares, para sus problemas jurídicos, la solución que les da es la misma solución que le dan a los terroristas. Y agenda de país, porque vamos a, por ejemplo, a resolver el problema del desarrollo rural con el terrorismo en una sociedad democrática. Y el país había aprendido que su agenda era invertir, avanzar en la seguridad, avanzar en política social. Ahora van a paralizar el estímulo de los colombianos. Y ya en todo hogar de Colombia la pregunta va a ser, ¿qué pasará con esto de la FARC? Congelan la inversión, congelan el empleo. Muy grave, cuando el país había dejado atrás eso de estar pendiente de la FARC, que ahora vuelva a ser el primer punto. Y ahí está precisamente el dilema. Señor Pedro Medellín, quiero leerle el documento revelado, el borrador revelado por RCN La Radio, sobre este acuerdo general para la terminación del conflicto. Dice que las negociaciones se darán bajo el principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Es un dilema, es peligroso afirmar esto. No, eso es parte de un proceso natural de negociación entre dos partes, en donde llegan a la mesa cada uno con una serie de expectativas, hay unos preacuerdos. Veo que el gobierno y las FARC han llevado un proceso de exploración muy largo. Creo que a estos puntos a los que han llegado, no se llegó en ocho días, creo que son muchos meses. Pero ese es un punto de realismo. Nada está acordado hasta que todo haya sido acordado. Ese es un punto de realismo en este y en todos los procesos de negociación de un conflicto armado. Y usted, expresidente Uribe, ¿qué piensa? ¿Es posible que las negociaciones se den hasta el punto final? Hablando de que no se podría decir que hay un acuerdo de paz si todos los puntos entre el gobierno y las FARC no coinciden. ¿Qué le digo? A mí lo que más me parece de la mayor gravedad es, primero, que hayan debilitado la seguridad. Segundo, que negocien desde una posición de debilidad del Estado y de recrudecimiento del terrorismo. Tercero, que no le exijan a las guerrillas un cese de actividades criminales para poder negociar. Una cosa es que la negociación tome tiempo, que digan que no habrá acuerdo total hasta que no estén a todos los puntos acordados. Pero el país merece, por lo menos, que mientras que las conversaciones se dan, no sigan las actividades criminales. Y que haya manera de verificar ese cese de actividades criminales. Hombre, y que quede muy claro. Mire, puedo hacer una comparación con El Salvador. Cuando hicieron el proceso de paz con El Salvador, primero, la guerrilla estaba militarmente agotada, aquí está recrudecida. Segundo, ya no recibía dinero de Europa, aquí lo tiene el narcotráfico. Tercero, allá va ya una cuasi dictadura que se dio para hacer apertura democrática. Aquí hay una democracia respetable. Entonces, aquí lo que hay es un narcoterrorismo contra una democracia. Porque van a negociar la agenda de países, como los temas que hemos hablado con un grupo narcotráfico. Y un país que venía embalado en la inversión, en la seguridad, en la política social, lo para. Y ahora el interés de los colombianos vuelve a ser la pregunta angustiante de eso. ¿Qué va a pasar con estas negociaciones de la paz? Con esto nos vamos a una segunda pausa comercial en el programa La Noche. Al regresar, ¿qué puntos sociales y económicos estarían en juego dentro de una eventual negociación de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC?